¿Cómo andamos, Bernardo? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. La semana pasada quedamos enganchados con la adolescencia y en realidad los ciclos de la vida y sus problemas, sus crisis, las preguntas que te haces en cada edad. Estaría bueno que nos cuentes cuáles son los ciclos de la vida y después los problemas que acarrean normalmente. Bueno, podemos arrancar por la infancia. Infancia. Por la infancia. ¿Cuál es el trabajo de los chicos? Jugar. Divertirse, claro. Jugar, exactamente. Entonces, la tarea de los papás es cuidarlos. No llevarles problemas de pareja, problemas sexuales, problemas económicos. Cuidarlos para que los chicos puedan jugar, porque el juego obviamente es la plataforma de la salud mental. ¿A veces como padres estás como apurado en enseñarle cosas o mostrarles cosas de la vida que no valen la pena en esa etapa, querés decir? ¿Y queman etapas? No transmitirle los conflictos, angustias y preocupaciones que tenemos obviamente los adultos. Es decir, los hijos no son nuestros amigos. Tenemos que cuidarlos. Los chicos tienen que sentirse cuidados. ¿Hasta qué edades las niñas? Se calcula que hasta podríamos hablar 12, 13 años. Y a partir de allí la adolescencia está... Lategando. Hasta los 21 dicen que es donde se termina de formar la corteza prefrontal. Ahora, tenemos acá en la infancia, no es tan fácil porque hay algunas variables. Por ejemplo, hay familias donde están el hijo y acá está el papá y la mamá. El hijo rey, el hijo tirano. El síndrome del emperador se llama en algún momento. Que los maltrata a veces. Sí, los maltrata. Los padres le tienen miedo a los hijos. No, que no se enoje, me va a maltratar. Pero siendo chiquitos, tan chiquitos. Exactamente. Mirá, manipulador. Porque a veces le podés tener más miedo a un adolescente, ¿no? Porque empieza a tener su propia... Exactamente. Pero en la infancia también puede darse. Otra variable que puede suceder es la mamá más el hijo y el papá excluido. Otra variable. Esto se llama hijo parentalizado en psicología. ¿Qué quiere decir? Ocupa el lugar de, sea que este papá se murió, se fue, no existe o está pasivo. O está presente. O está presente. Entonces, la mamá puede ser también el papá con una hija, obviamente. Sí, sí, sí. Otra variable. Después, otra variable, sí, para complicarla un poquito más, la mamá, el papá más el hijo. Hay todos. Todos están en la misma categoría. O sea, el hijo decide a la par de los padres. Y obviamente que hay cosas que hay que consultar con los chicos y ayudarlos a asumir responsabilidad, pero otra cosa es que el hijo tenga la misma autoridad. Eso diríamos entonces por un aspecto. Y los límites es otro elemento importante en la infancia. El límite tiene mal marketing y muchos papás dicen, yo no le voy a poner límites porque a mí me castraron, me maltrataron y yo les voy a dar libertad. Y el límite no limita, el límite libera. El límite permite que el chico guarde dos palabritas llamadas sino para que las use y le diga sí a lo bueno y no a lo malo. ¿Y está mal el reto? El límite, algo importante, no gritar, porque gritar para de fuerza. No, reto, sin gritar. Sin gritar, poner el límite. Si entendemos reto como límite, está perfecto. No pegar. No. No pegar, zarandeo, tirón, nada de eso. Nada de agresión física. Viste que años atrás. Se hacía que era más... El tirón de mechón, tirón de oreja. ¿Te acordás que era un método pedagógico? Y en la escuela también, ya por cletazo. En la escuela la regla, ¿te acordás? La regla era como... Y avergonzar al chosunburro, no sé, todo eso era... Y exponerlo adelante. Exactamente. Todo eso no genera límite, lo que genera es este... Vergüenza, resentimiento. Temor, exactamente. Así que entonces diríamos, los límites y el cuidado como elementos generales y los papás obviamente ser los cuidadores de los chicos. Bien. Luego pasaríamos a la... Adolescencia. Adolescencia. ¿Cuál es el trabajo del adolescente? Si el del chico es jugar, el del adolescente... Estudiar. Revelarse. Que le falte todo. Revelarse. Por la negativa. A vos te gusta cocinar, yo detesto la cocina. A vos te gustan los Rolling Stones, a mí me gustan los Beatles. A vos te gusta el tango, a mí me gustan los Beatles. Mira el choque todo el tiempo. Sí. Por la negativa. ¿Te gusta esa galletita? No, a mí no me gusta... Y comiendo. A mí me gusta... Una media luna. No sé, pero me opongo. Sería un poco... Y el adolescente va construyéndose por la negativa. Tiene un yo débil. ¿Por qué? Porque no es ni niño ni adulto. Claro. ¿No? Decimos en psicología que avanza retrocediendo. ¿Qué quiere decir eso? Mira para adelante, pero por el espejito retrovisor vuelve... Vuelve... Atrás. Exacto. Entonces te dice, quiero ser grande, yo voy a hacer lo que quiero, dame plata. O sea... Déjame salir, te dice. Déjame salir. Yo vengo a la hora que quiero porque a mí vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Dame plata. Es decir, quiere ser adulto sin perder los beneficios de la infancia. Y en esa construcción, ¿qué hace el adolescente? En la infancia, ¿cómo eran nuestros viejos? Los héroes. Y ahora en la adolescencia... Son unos giles. Los villanos. Exactamente. Es decir, ahora vos no sabes nada, vos a mí no me vas a decir... Yo soy gran. Exactamente. Porque están provocando el desprendimiento. O sea que un adolescente anormal es normal. Ah, bueno. Es decir, es normal ser anormal. Bien. Si el adolescente es un... Si mamá, si papá, cómo no... Thunder cover. Te sale un asesino. Ahí. Ahí hay un asesino. Ahí hay un asesino. Problemita. Alerta. Hay algo criptado. Warning. Alerta, exactamente. Y el adolescente, ¿qué hace? Descalifica a los padres porque está construyendo su identidad, su yo, etc. Y los pares ahora van a ser la voz de Dios. Los pares, los amigos, es la voz inspirada. Ya la voz de los padres no tiene tanta fuerza. Muchos papás viven este proceso con mucho dolor. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen amigos de los hijos. Van a bailar con los chicos. ¿Qué? Toma con los chicos. Toma, fumemos. Y el chico se quedó huárfano. Claro. No tiene ahí el freno o la guía. Exactamente. Pero en ese momento es lo máximo para el chico, ¿no? Muy importante, ¿no? No soltar la soga. O sea, tirar y soltar. A medida que el chico va asumiendo responsabilidad, uno va regulando. No soltar demasiado porque si no, los chicos obviamente necesitan el límite porque el límite es el cuidado del amor. Normalmente, ¿qué pasa cuando no le pones límite? ¿Le das todo lo que quiere? En más, sí, va solucionando todo. A veces hasta materialmente, ¿no? Como diciendo, querés hacer esto, hacelo, hacelo, hacelo. Te compra la lancha y la opción. ¿Qué haces con ese chico? ¿Qué le pasa cuando le dan? Bueno, dos cosas le pasan. Una es que desarrolla una actitud omnipotente. El mundo me tiene que dar todo. Yo quiero todo. Entonces, cuando sale y alguien le dice que no, explota. Claro. Dices, ¿cómo me van a decir que no? Es, este, su majestad, el bebé, como decía Floyd. Es decir, yo quiero todo, a mí nadie me va a decir no. Y el límite, ¿cómo lo vive? Como un acto de agresión. A mí vos no me vas a decir que yo no puedo ir por esa puerta. Yo voy a ir por donde quiero. Porque le dieran todo. Entonces, la falta del sí y el no va a aparecer desde otro lado. Sea desde la policía o desde quien sea. Entonces, los chicos no hay que darles todo. Porque al darles todo, hay que permitirle la frustración. Una frustración medida. Porque la frustración, obviamente, es parte de la vida. Entonces, si el chico tiene todo, ¿qué le va a pasar? No tiene piel de rinoceronte. Exactamente. Y perdió que, en realidad, las cosas se obtienen a través del esfuerzo, del trabajo y demás. Está bien. Y hay que ayudarlos, perdóname, hay que ayudarlos, Ariel, a historizarlos. A armar el puente entre el presente y el futuro. Porque el adolescente vive en el ahora. No. No ve mañana. Voy a decir, mañana, ¿qué pensás hacer? Eso, a mí no me ve. Pero eso no está más. Como no sé si exagerado, hoy los nuevos paradigmas de la vida y demás, ¿no han cambiado que es todo aquí, ahora y qué me importa mañana? Sí, en parte, la cultura, acordate que la cultura es un gran bazar de ideas. Algunas buenas y otras una porquería. Entonces, uno toma esas ideas y reconfirma la etapa normal que es de rebeldía. Que es de, estoy dejando a esos papás idealizados que eran maravillosos, sabían todo y me cuidaban, por ahora, los villanos. Y ese proceso es un proceso saludable donde los papás tenemos que hacer algo con los adolescentes. Que es resistir. Resistir. No soltarlos y resistir por lo menos hasta los 20, 21 años. Cuando vas a trabajar, que seas responsable. Si a los 25 sigue así, ¿qué es? Bueno, se llama adultecente. Adultecente. Sí, es el adulto. ¿Hasta cuándo puede llegar eso? Porque cada vez más. Podés llegar hasta los 70. Los 70. Sí. Podés llegar hasta el último día. Se pasaste la vida así. Sí, el adultecente es, soy adulto, pero de mentalidad adolescente. Es decir, no me hago cargo, la culpa siempre la tienen los demás, no quiero asumir responsabilidad. La voz de los pares y la imagen, todo eso es un valor muy importante. Y bueno, el sufrimiento es muy grande, obviamente, ¿no? Cada etapa tiene su encanto y hay que ubicarse. Es decir, con un adolescente, porque también igual vos dijiste que los adolescentes son como rebeldes, siempre están cuestionándote. Sí. Pero hay diferentes experiencias con los propios hijos. Algunos, algunos muchos más adolescentes que otros, unos más manejables y otros al límite de no manejables. Lo único que hay que hacer es... Resistir. Resistir, resistir y resistir. Estar, no apuñalar el vínculo nunca, mantener la comunicación. Lo que sabemos todos, no hay acá grandes fórmulas, digamos, nadie descubrió la fórmula para acompañar en una etapa muy importante. Conocer a los amigos, ver con quienes se juntan, armar y mantener la comunicación, que no sea andar, subir, bañate, bajar, sino que haya una ternura, la cultura de la ternura. Hay que volver a recuperar. Los chicos a la larga, cuando pasan la adolescencia, después lo reconocen y aprecian que te hayas ocupado. Sí. Y los mismos chicos en la adolescencia, cuando tienen amigos que los padres no les dan bola, que los dejan hacer cualquier cosa, ellos mismos como que se dan cuenta que hay algo mal ahí. Sí, es verdad eso. Es verdad. Cuando los chicos pasan la adolescencia, obviamente ya entramos en la adultez y entonces ahí uno revisa y dice la verdad, qué paciencia, mi viejo, mi vieja, cuántas cosas se bancaron, gracias. Bueno, es parte de la vida. Es decir, uno lo repara, ¿no? Vos sabés que había unos hijos, dos hijos de un gran psicoanalista argentino, entonces le dijeron a los papás, le dijeron, viejos, ustedes nos dieron amor, cariño, estamos en deuda con ustedes. La verdad que han sido padres maravillosos. ¿Cómo saldamos eso? Un viajecito. Y estos papás le dijeron algo muy lindo, que lo van a saldar con sus hijos. Claro. Para adelante. Claro. Para adelante. Uno va saldando para adelante, ¿no? Una buena respuesta. Está muy bien. Entramos en la... Adultos. Adultos. ¿Qué pasa en la adultez? Después viene... Después, tranquilo que después venís vos. La vejez. Ah, mi turno. Tranquilo. No, no, le digo porque estáis tranquilos. Pás adelante. Después vamos a hablar de los ancianos. La etapa de ustedes. En nuestra etapa y después vamos a ir a Reinaldi. Vos a escuchar lo nuestro y nosotros vamos a escuchar lo nuestro. ¿Qué pasa? Producir. Producir. En la juventud uno quiere producir los proyectos, los sueños, ganar plata, viajar. Ay, sí, lo que más quiero. Una pareja, viajar, lograr cosas. Está la fuerza, obviamente. Realizarse un poco. Realizarse, exactamente. Si en la infancia es jugar, el adolescente es resistir, revelarse, el joven es el adulto. Adulto. Producir. Ahora, ¿qué va pasando a medida que vamos avanzando? ¿Y qué va pasando? Vamos viendo que pasa el tiempo. Claro, que no es fácil lograrlo. Estamos en la primera, vamos viendo que los muñecos de adelante van cayendo, los soldados van cayendo y decimos, ahora tengo que ponerle el pecho que viene. Exactamente. Vemos que ciertos... Asimilajes son grandes. Que el tiempo es finito, vemos. El cuerpo, vamos a ver que pasa factura. Se cotiza en euros. Sí. Se cotiza en euros. Cada minuto va y no vuelve. Ay, sí. Mientras que en la juventud uno estaba... No, uno concientiza eso. No le importa nada. No le importa nada. Nada. Es eterno. Soy eterno. A mí no me pasa nada. Qué COVID, qué nada. Yo hago lo que quieras. La fiesta, vamos a salir. La fiesta, vamos a salir. La fiesta, vamos a salir. La, 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 la. Yo todo lo puedo. Pasa el tiempo, vemos envejecer a los padres, morir, morir a los amigos, morir a los héroes de la televisión con los que crecimos. Vemos que el tiempo pasa. Sí. Lo segundo que vamos descubriendo es que el cuerpo nos va diciendo hola a Caetor. Sí, a mí se hace rato. Se va a tomar en forma propia. Pero bueno, hay que aceptarlo. No, empezamos a ver menos, a oír menos. Ay, sí, mira, no veo nada. Lentificar los movimientos. ¿No? Déjelo concentrar. Está hablando de mí. Y vos te reís porque habla de mí. Vos te reís porque habla de mí. Bueno, el humor es muy importante mantenerlo en todas las etapas. ¿Quiere que me corta las venas? No, no, hay que mantenerlo. Por suerte las venas. Mantenerlo. Ahora, a la media vida, viste que se hablaba de la crisis de los 40 y los 50. No sé. Pero se tiró. Se tiró, se tiró ahora. La mujer y el hombre también. Ahora, obviamente, gracias a Dios, se tiró. Hablamos de... Pero al final de cada década como que... Es un shock. Hay una, ¿no? Cambia los números. El primer marido. Sí, ella cumplió, pasó ahora el lunes. 80. Ok. Entonces, ¿qué? Está bárbara. ¿Qué logré, qué no logré? Empieza a venir la revisión. A ver, ¿qué pasó con la pareja? Si no, los chicos. La revisión general. Económicamente, si pude... Ahorrar un mango, si pude comprar... No, a ver, si estás parado, ¿dónde pensaste que vas a estar? Claro. Exactamente. Ahí viene todo el tema de la revisión. Y viene otro elemento importante. El deseo. ¿Soy deseado o no soy deseado? Ah, mirá. Sí, aparece el tema del deseo. Entonces, el cuerpo, decimos, la segunda adolescencia. Ah, esto es cuando mismo se separan hombres, mujeres, y que empiezan al gimnasio. Por ejemplo. Y hay que empezar al gimnasio. Exactamente. Aparece la conciencia del cuerpo y aparece el ser deseados, el ser mirados. Y el querer verse bien, me parece que tiene más que ver con uno que con lo que mira el otro. El verse bien también. El, obviamente, ir combatiendo, entre comillas, los achaques y las dificultades que vamos siendo... Como remarca. ...cada vez más conscientes. Exactamente. Y después viene la vejez o la adultez ya mayor. Ah, que se ve en el edad. 25 años en adelante. Ah, todavía no llegué. 75 años, hablamos de cuarta edad, 85 años de quinta edad. Hoy todo se extendió. Acordate que antes un abuelo era alguien muy mayor y hoy un abuelo era un abuelo. Ahora sí hasta los 100, 90, divino. Mirta, te quiero, un 94. Tiene 50 años. Ahora, la muerte no es la etapa asociada a la vejez, porque la muerte puede venir en cualquier etapa. Total. No es así. Y no hay que confundir vejez con decrepitur. Entonces, uno puede llegar a la vejez saludable, fuerte, estudiando y mejorándose. Y antes, cuando hablábamos del ciclo vital, se lo pensaba así, infancia, adolescencia, juventud, que sería, ¿no? Y después el avión empieza a... Mantenerlo, borrar y mantenerlo para allá. Bien. Hoy hablamos así, de las etapas evolutivas. Me gusta más, como una escalera donde vamos. Mi amor, experiencia no la tienen los jóvenes, querido. Camino, exactamente, hacia el creador. Vamos acumulando. Experiencia. ¿Y cuál es la etapa más linda de toda la vida? Yo el presente, querido. Yo lo tengo resuelto. Muy bien. No voy a andar mirando para atrás lo que tuve, lo que no tuve. No, mi amor, siempre hoy tenés que disfrutar el hoy. Muy bien. Cada etapa... Sí, muy bien. Si no me pegó cuatro tiros. Así, pum, pum, pum. Cada etapa tiene su encanto. Sí, tenés que trabajar para eso. El encanto de la etapa evolutiva en la que estamos ahora nosotros. ¿Quién? ¿Rinaldo o nosotros? Yo me siento más pleno hoy. Pero nosotros también es el equilibrio entre la experiencia, lo vivido y que ves que todavía te queda un poco de hilo en el carretel. Muy bien. Coincido, poco o bastante. No, bueno, no es por la duda, no exageremos. Por la duda, por la duda. Y que cuenta ella también. ¿Se da a ver vos? No, no, yo coincido. No, no, creo que en esta etapa que uno ya está más grande y desdramatiza muchas situaciones. Claro, es verdad. Va mucho más liviano y más relajado por la vida. Me diste pie para decir algo que no dije. A medida que uno avanza en la vida, se vuelve más positivo. Lo del viejo cascarrabia es un mito. Ah, mirá. Porque uno va avanzando y vos ya no te importa la opinión de los demás. Nada, nada. Ya que me perdí, no sé cuánto. Sabe bien lo que es un problema y lo que no... Exacto. La pregunta que hay algunos que se hacen desde muy chicos, no normalmente, pero sí, hay gente se hace desde chico, ¿te la dejás de hacer alguna vez, independientemente, bueno, de las formas que hay como la fe, etcétera, en sus diferentes versiones? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Te va inquietando más al pasar la vida o depende de tu estado? Sí, es una pregunta existencial. Arranca en la adolescencia. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y es una pregunta existencial. Nosotros somos seres trascendentes. Ok, claro. Buscamos la trascendencia, sean los valores, ¿no? Erick Fromm decía que el ser humano, todo ser humano busca un objeto de devoción, llámese Dios, el sol, una piedra, y un marco de orientación, una ética. Es como que eso es parte de nuestra estructura espiritual. Entonces vamos buscando lo trascendente. Y en la vejez, la trascendencia es transmitir la experiencia. Es poder compartir lo que uno aprendió a quienes vienen atrás en el camino. ¿En qué etapa evolutiva tuvimos todo? En ninguna. En ninguna. ¿Y en qué etapa evolutiva nos faltó todo? En ninguna. En ninguna. O sea, que no hay ninguna etapa más linda que otra. Cada etapa tiene su encanto y uno tiene que conectar. Porque viste que hay gente que dice, yo cuando era pibe, no, no sabés. Todas las minas. Sí, yo no sabía, aguantaba tres días sin dormir. Bueno, hoy cada etapa tiene su encanto. Exactamente. Y hay que disfrutar y hay que conectar y hay que ir transmitiendo porque, fíjate que la sabiduría de la vejez, que se valora tanto en Oriente, y esperemos que nuestra cultura también, es poder transmitir la experiencia. Claro. Y es dejar un legado. Y un legado es más que un souvenir, porque un souvenir es el recuerdo de un evento. Y un legado es algo que puede, exactamente. Entonces, poder transmitir la experiencia, acompañar a otros, ayudar, es una muy buena manera. Y prohibido jubilarse de acá. No, nunca. Ahora, la otra vez, mi vieja tiene 90 años. Le mandamos un beso, nos está viendo Ana. Ana, un beso. Un beso, un beso. Un beso. Entonces, me dice, traeme otro libro. Los vende. ¿Querés que los va vendiendo? Los vende. Vos sabés que yo lo pensé. Don y Ana hace la feria americana de estos libros. Vos sabés que yo lo pensé porque toda la semana le un libro. Me falta uno. Bueno, dejala. Y me dice, traeme otro que ya le... Traeme una biografía de tal... Yo tengo una biblioteca muy grande. Traeme una biografía de acá, esto de acá, que me gusta leer. Estar activos dentro de las posibilidades físicas, económicas, etcétera. No jubilarse de acá. Viste que hay algunos... No sé si escucharon eso de, yo la segunda mitad de mi vida, yo quiero agarrar una caña, con perdón de los pescadores, ¿eh? Quiero agarrar una caña y no hacer nada. Yo ya sembré, ahora quiero cosechar. Eso es falso, porque uno tiene que sembrar y cosechar a lo largo de toda la vida. No es. Son ciclos. Me reventé en esta etapa y ahora quiero disfrutar. Tenemos que sembrar y cosechar en cada etapa, ¿eh? Y sembrar y pescar en cada etapa. Sí, por ahí es a diferentes ritmos, con diferente energía. Exactamente. Con un equilibrio distinto. Con un equilibrio. Nuestro equilibrio tiene que ser, no el de la balanza, no es el de modo SEM, ¿viste? Que ya encontré el equilibrio, no existe eso. Más bien es el de caminar sobre la soga y... Y delantear. Exactamente. Es un equilibrio, ir equilibrándose, digamos. Muy bien. Este... Fuente. Y los vínculos afectivos. En todas las etapas, lo que se descubrió es que los vínculos afectivos es lo más valioso que tenemos. Vale la pena invertir en amigos, comprar más experiencias que objetos. Se descubrió que los objetos duran la felicidad hasta tres meses. Vos te compraste un auto, estás contento, feliz. A los tres meses, como mucho, volviste al estado emocional original. Pero un recuerdo que hiciste con tu piba, con tu pibe, con un amigo, un viaje. Bueno, por eso tan importante los viajes y en familia o con amigos, ¿no? Porque es el recuerdo. Exactamente. Perdura toda la vida. Exactamente. No sé si la cámara nos puede tomar a todos juntos para hacer un ejercicio. Una toma, ¿verdad? Ay, me encanta. Una toma que salgamos todos. Porque la otra vez... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Sí, muy bien. Así que una chica, una mamá, perdón, me dijo, mi hija, Bernardo, mi hija adolescente no me escucha. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo le dije, no te escucha, ni te escuchó ni te escuchará, pero te está filmando. Te está filmando. Y entonces el ejercicio, si quieren hacerlo, levanten el dedo índice. El índice. Sí. El índice. El índice. El índice. Sí, claro. El índice. Ahí está. Hacemos lo que vemos y no lo que nos dicen. Caen todos. Está bueno. Sí, sí, muy bueno. Nos pasan todos. Bueno, hoy viniste a engañar. Bravo, Stamatea. Bueno, buenas palabras. Sí, Stamatea. Bravo, Stamatea. Ya te puedo hablar de mí. Muy bien. ¿Hoy hay encuentro? Hoy a las 9, sí, todos los miércoles. A las 9, entonces, estamos ahí. ¿De qué hablamos? Crisis. Las crisis, distintos tipos de crisis. Por mi Facebook, Bernardo Stamateas, o mi Instagram, arroba Stamateas. De 9 a 10 de la noche. La gente se sigue sumando. Me dijeron algo de la manzana que me diste la vez pasada. Hoy va la pera, ¿eh? Hoy va la pera. Hay una pera en el centro. Así que, bueno, los espero a todos. Bueno, muy bien. Y hoy hay sorteo. Ana sortea los libros, entonces, hoy, ¿eh? Sí, bienvenido. Le mandamos un beso a la mamá de Bernardo también. Gracias, Bernardo. Gracias. Gracias.